Dime que sí, que te vas conmigo. Dime que sí, dale banda él. Dime que sí, que él no está de nada. Dime que sí, que tú eres la que está. Dime, 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 dime. Te vas conmigo. Dime, 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 dime. Dime banda él, sí. Tenemos el wiki y dos, la vaina, la tabla enganchada. Hay que sobresalga, dejársela en pisa. Y no te pongas bravo. Tienes pilas de mujeres, ni una te hace caso. Tú, acá, tú, acá, tú, acá. Y no te pongas bravo. Tienes pila de mujeres y ni unas te hacen caso, 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 caso Que yo gato, que yo pseudo, que yo tengo los míos, sí Quién fue el que dudó, que bajé con el flow, que la menor sea loco Aquí controlo yo Que yo gato, que yo junto, que yo tengo los míos, sí Quién fue el que dudó, que bajé con el flow, que la menor sea loco Aquí controlo yo Dime, 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 dime ¿Te vas conmigo? Dime, 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 dime ¿No le mandas? Dime que si que te va conmigo, dime que si, dale banda a él, dime que si que él no está de nada, dime que si que tú eres la que está, dime, 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 te va conmigo, dime, 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 dale banda a él, dime que si, dale banda a ese palomo, que pa' yo robarte no tengo que beber romo, y si tiene lo de él, yo tengo lo mío, que baje pa' mi bloque pa' dejarlo prendido, donde quiera que llegamos nos hacen el saludo, te debes viendo romo y nosotros no, ¿Quién fue que dijo que no brillamos y nunca caemos por eso eso no lo robamos? Los palomos que se pasen plomo, les damos Dime, 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 dale van a él Dime que si que te va conmigo, dime que si dale van a él, dime que si que él no está de nada Dime que sí que tú eres la que está Dime, 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 dime ¿Se va conmigo? Dime, 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 dime ¿Qué le van a él? El realista en la casa Prono, que lo que Chala que el molleto va produciendo 3R Studio, la vaina Lora Racing, la otra en la casa El Dalí DJ científico en la casa Luemi, la gente mía El que sabe de sonido Chalaca el molleto produciendo Bad Boy, Manuel de H Y esto se hizo gracias a Hay Rey de Reyes